Se tornó un partido difícil, donde creo que entre todos manejamos el partido nosotros, pero nos costaba abrir el marcador. Ellos tuvieron un par también, por suerte, la suerte esta vez estuvo de nuestro lado. Y bueno, tuvimos que esperar hasta casi el último minuto para festejar, pero bueno, se disfruta más y esperemos que sea el punto de partida para seguir por ese camino. Bien, un primer tiempo que habían arrancado muy bien ustedes, después en algunos tramos del partido también el equipo de Hesler había tomado la aposta. Y bueno, yo creo que más un segundo tiempo bien parejo. Sí, yo creo que los primeros 15 minutos fueron todos nuestros. Después, como decís vos, 7, 8 minutos que nosotros, no sé si fueron jugadas de ellos, sino errores nuestros a la salida. Y ahí tuvieron 2 o 3 ellos, pero después, hasta terminar el primer tiempo, manejábamos nosotros. Después del segundo tiempo más parejo, creo que se sintió el cansancio, el calor también. Y si iba a abrir el partido de alguna pelota parada o algún error, bueno, esta vez nos tocó a nosotros por suerte y de local con toda nuestra gente. Bien, dejaron bien atrás lo que había sido una dura derrota la semana pasada. Sí, la verdad que fue dura, pero bueno, esto es lo que tiene el lindo del fútbol, que al otro domingo tenés revancha. Y como te digo, los tomamos de punto de partida, ya borramos todo lo que pasó. Es para corregir los errores, obviamente. Por suerte nos pasó ahora y no más adelante. Tratamos de sacar las cosas positivas, digamos, de lo que fue la derrota. Y bueno, creo que hoy quedó demostrado. Y bueno, esperemos seguir por ese mismo camino. Qué bueno que haya sido en casa, ¿no? La vuelta después de dos fechas de visitante, volver a casa con Victoria. Sí, sí, no pudimos cumplir los objetivos, que era de esas dos fechas afuera. Sacaron por lo menos tres puntos o cuatro, sacamos uno solo. Pero bueno, esto es largo, recién comienza. Somos un equipo con varios jóvenes y también varios mayores de edad que ya tenemos experiencia. Así que bueno, lo más grande tratamos de encaminarlo a los chicos y tratar de encontrar una regularidad que creo que es lo que nos va a meter adentro de los ocho. Bien, y el gol de uno bien joven, como es Mati y Moff. Y bueno, y de cabeza tuyo después de la ejecución, que sos de los más experimentados. Sí, incluso yo justo cuando terminé el partido ahí le dije, volvió la fórmula porque el año pasado también hizo tres goles con centro a él, él le pega muy bien. Y bueno, por suerte otra vez se nos dio. Después le quedó una a él que casi es para matarlo, pero bueno, por eso se me tiró al centro a mí. Gracias Martín, felicitaciones. Gracias, déjame dedicárselo a toda la gente que vino, mi familia, mi novia. Y bueno, decirles que necesitamos el apoyo de ellos todos los domingos, que vengan a la cancha y que nos sigan, que nosotros vamos a ver lo mejor.